Beijing ha confirmado que el presidente chino Xi Jinping mencionó el caso de la directora financiera de Huawei en una reciente conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. La ejecutiva de Huawei fue liberada la pasada semana tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Xi Jinping ha puesto su atención personal en el caso de Meng Wanzhou, ha clarificado la posición de China y ha pedido a Estados Unidos que resuelva el caso apropiadamente y lo antes posible. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha confirmado que solicitó a Estados Unidos que eliminara todos los cargos en una reunión con la subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman, celebrada en Tianjin en julio. Asimismo, Beijing ha pedido a Washington que tome acciones concretas en cuanto a sus políticas hacia China, asegurando que espera que mejoren las relaciones. La directora financiera de Huawei aterrizó en Shenzhen el sábado pasado tras permanecer detenida en Canadá durante casi tres años, acusada de fraude por el gobierno de Estados Unidos. CGTN en español.